La verdad que nosotros queríamos venir a entregar el documento, pero no hay nadie en el rectorado, está cerrado, no podemos entregar el documento. No esperamos este tipo de reacción, porque la verdad que nosotros le hemos planteado que no estamos trabajando, no era un problema contra el rectorado, sino contra determinadas políticas nacionales que a nosotros nos afectan verdaderamente, así como a nosotros también afecta el rectorado. Y afecta a la universidad. Nosotros hubiéramos tenido un buen recibimiento de parte del rector y eso nos hubiera estado diciendo de que está coincidiendo con lo que nosotros pensamos. Cuando se planteó lo de la toma, se planteó una toma desde el punto de vista pacífico y no una toma en contra del rector. En ningún momento planteamos una toma en contra del rector, ni un rectorado que hasta ahora el Consejo Superior y el rector nos han venido acompañando en varias de las cuestiones que nosotros hemos pedido, por eso nunca estuvimos en contra, nunca estuvimos planteándolo en esos términos. Pero bueno, lamentablemente se han ido, han dejado todas las puertas cerradas y hoy el documento no lo podemos entregar. Eso es una pena porque esto fue lo que en la Asamblea se planteó y bueno, lo que se decidió en forma unánime fue no hacer la toma. Y la toma no fue en forma unánime, pero lo que sí se decidió en forma unánime fue acompañar este documento para entregarlo al rector. ¿A qué atribuye la actitud del roberio? Y probablemente es que, como nosotros sabemos que han estado informando de lo que estaba pasando en la Asamblea, sabemos perfectamente bien que eso estaba ocurriendo y probablemente se han ido como para no tener, pasar por el, lo que tal vez para ellos hubiera sido un mal trago, que nosotros vengamos con un documento a entregárselo, porque el rectorado nunca está cerrado hasta ahora. O sea, todo el mundo sabe, los que trabajamos en la universidad, sabemos que nunca están las puertas del rectorado cerradas con llave. Y nosotros vinimos a entregar un documento pacíficamente y bueno, probablemente no han querido recibirlo. ¿Cómo sigue entonces a partir de ahora? Bueno, eso lo vamos a tener que decidir en otra Asamblea qué hacer, cómo seguir. No es una decisión que la vamos a tener que tomar en conjunto. Lo que sí lamentamos, la actitud, porque la verdad que el ideal hubiera sido que nos reciba y nos hubiéramos sentado a charlar con él, que nos diga cómo es la situación dentro del SIN. ¿Qué otros rectores están de acuerdo en pensar que hay que presionar para que se abra una paritaria nacional con un sueldo congelado desde diciembre del año pasado, que fue el último aumento que hemos recibido? Nosotros estábamos esperando eso, poder charlar con el rector. ¿De qué manera se puede trabajar con la Secretaría de Política Universitaria para que destrabe este conflicto? No lo hemos logrado. Esperemos que nos reciba y que podamos discutir y con mucha gente y estar charlando y discutiendo y que revean, es una posición ridícula. Esto está cerrado, no tiene gollete, no tiene sentido. Nosotros sabemos que a esta hora está abierto el rectorado. Por el bajo de la puerta no, nosotros lo vamos a entregar mano en mano. Cuando tomamos conocimiento que en la propia Asamblea se proponía por algunos representantes la toma de rectorado y se puso a consideración el tema, bueno, realmente nosotros también nos sentimos muy dolidos por esta situación, porque entendemos que no hay argumentos más allá de que uno puede decir que pueden haber habido diferentes formalidades o modalidades de llevar adelante la toma. Sin duda es una toma. Y si uno lo lleva así a los medios, a la comunidad, implica que hay una diferencia clara entre una agrupación o agrupaciones de los diferentes claustros, más allá de que desconozco efectivamente quién han sido los representantes por cada uno de los claustros, y por supuesto con la conducción de la universidad. Entendiendo esto de que en ningún momento se habló del documento, el documento en realidad fue parte del resultado final de esta Asamblea, donde obviamente hubieron diferencias en cuanto a llevar la postura de toma de rectorado. Creo que si el mensaje hubiese sido desde el principio la propuesta, trabajar en un documento, elaborar un documento, tener el apoyo tanto del rectorado como del Consejo Superior, desde ya y como lo hemos hecho en otras oportunidades, lo hubiésemos hecho o hubiésemos estado predispuestos. Y en ese sentido, bueno, así como desde parte de la Secretaría General del Gremio, pueden haberse sentido ofendidos, creo que en el mismo sentido nosotros también nos hemos sentido totalmente ofendidos porque entendemos que podríamos haber conversado la modalidad para llegar a un debate, a una discusión, o a someter a un análisis un determinado documento. Y esto es para nosotros muy claro. Ante esta situación, personalmente, con el vicerector, con algunas de las autoridades decidimos no estar presentes para recibir al gremio y ante esa posición de una toma. Y bueno, más allá de lo que salió mucho después de que nosotros hubiéramos tomado la decisión de retirarnos, obviamente también desde las diferentes secretarías del rectorado se planteó esa incertidumbre de decir, bueno, cuál es nuestra función, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ante esa incertidumbre nosotros dejamos en libertad a cada uno del personal administrativo a fin de que, bueno, ellos consideraran si querían también retirarse o no. Bueno, definitivamente ellos también decidieron retirarse y esto es el resultado a lo cual llegamos al momento en que se hacen presentes los representantes de la Asamblea. Concretamente es esto, y bueno, no hay mucho más para aclarar, más allá de que hay cosas que sin duda va a haber que discutir y en eso vamos a estar dispuestos para charlarlo.